Hola amigos, soy Daisy y hoy vamos a hablar de cómo hacer que nuestro pelo crezca más rápido. Bueno, pueden haber muchos factores que impidan el crecimiento del cabello y uno de ellos es algún problema de enfermedad como la anemia, parásitos intestinales, falta de alguna vitamina, y también problemas de caspa, exceso de grasa en el cabello, excesiva resequedad, bueno, muchos factores, pero en general estos factores se deben muchas veces a nuestra alimentación, que a pesar de que actualmente comemos tantas cosas, pero lamentablemente son cosas con muchos aditivos, alimentos procesados, alimentos que están ya desprovistos de muchas vitaminas, así que bueno, nuestro cuerpo no se nutre lo suficiente como para que nuestro cabello también se encuentre saludable. Una de las vitaminas que podemos adquirir fácilmente y tomarlas sin ningún problema, no es una vitamina, más bien es un alimento que se llama levadura de cerveza. La levadura de cerveza es rica en vitaminas B y esto nos va a fortalecer el cabello, también nos fortalecerá las uñas, ayuda también en problemas de acné, así que les puedo recomendar también que tomen la vitamina, perdón, la levadura de cerveza para que puedan tener suficiente vitamina B12, que B12, B6, son un grupo de las vitaminas B, que nos ayudan pues a mantener los folículos de nuestro cabello y a evitar que el cabello se caiga y que crezca más rápido y fuerte. Además de eso, les voy a dar unos consejitos que van a ayudar también a que nuestro cabello se fortalezca. Uno de ellos es cepillarse el cabello, aquí tengo el cepillo que les quiero mostrar. Miren, si pueden conseguir un cepillo de estos, es un cepillo de madera con bolitas en la punta, si no pues pueden conseguir, creo que hay unos metálicos que tienen bolitas, pero en lo personal me gusta este porque está hecho como están los pines en una goma, entonces esto es flexible porque tampoco es bueno hacer un masaje fuerte en el cabello. Y este cepillo me gusta mucho que es como los que también sirven para dar masaje para la celulitis y esto nos va a ayudar a cepillar nuestro cabello y a la vez darle masaje. Una técnica para hacer esto y activar la circulación del cabello, que eso va a reforzar los folículos, es ponernos con la cabeza hacia abajo. Nos vamos a poner de esta manera y vamos a cepillar nuestro cabello, sobre todo en las noches, lo cepillamos de atrás hacia adelante. Cuando ponemos la cabeza hacia abajo también hacemos que el flujo de sangre se vaya a toda nuestra cabeza, entonces eso va a ayudar a mantener la circulación y la oxigenación del cuero cabelludo. Lo otro es que también, si no tenemos un cepillo como eso, pues es darnos masaje. Uno es darnos masaje con la punta de los dedos de manera circular, así en todo el cabello, sin hacer mucha fuerza, solamente es un masaje suave. Porque no debemos hacer un masaje fuerte, sino que un masaje suave. La oxigenación de los folículos también va a ayudar a que se regule la grasa del cuero cabelludo y la resequedad también, porque el oxígeno es lo que también ayuda a que la sangre circule mucho mejor. Luego de eso también podemos coger nuestras manos de esta manera y hacer esto. Como mover el cuero cabelludo, van a sentir ustedes cuando hacen esto, que se mueve de atrás para adelante, lo hacemos en toda la cabeza. Estas cosas las podemos hacer perfectamente mientras estamos reposando, mientras estamos viendo la tele, en un momentito de descanso. Si ustedes están en el trabajo, pues cuando van al baño, cuando se van a arreglar un poquito, pues aprovechan y se dan un masajito antes de peinarse. Esto vale tanto para hombres como para mujeres. Este no es un consejo solo para mujeres. También los hombres necesitan hacer este tipo de cosas, pues porque en general en los hombres se dan más problemas de calvicie. Bueno, entre otras cosas es eso. También las mascarillas del cabello nos van a ayudar mucho. Luego les voy a dejar por escrito recetas que van a ayudar a evitar la caída del cabello y a que el cabello también se regenere y crezca pronto. Otro consejito es coger el cabello, cogerlo así suavemente y tirar de él. Esto también se los recomiendo que lo hagan con la cabeza hacia abajo. Cogen y tiran sin hacer tanta fuerza, sino que solamente cogiendo así y tirando de a poquito. En todo el cabello lo cogen y tiran sin dejar ninguna parte, van cogiendo y van tirando. Pueden hacerlo con las dos manos. Como les digo, si lo hacen hacia abajo es mucho mejor porque la sangre baja a la cabeza, entonces la circulación se activa. Bueno, pues creo que es eso todo lo que les quería compartir. Verán que si ustedes mantienen una alimentación equilibrada con muchos vegetales, evitando el azúcar, productos procesados como bebidas azucaradas, todo ese tipo de bebidas que no tienen la más mínima vitamina, zumos enlatados o envasados tampoco son buenos porque han perdido todos sus nutrientes, les agregan vitaminas artificiales porque en el proceso se pierden, aunque no digan que el zumo de naranja tal es el mejor porque tiene las mil y una vitaminas, por eso, porque les han tenido que agregar vitaminas porque las naturales las han perdido. No hay nada mejor como tomarnos un buen zumo recién preparado. Así que pueden hacer zumos de frutas que nos van a aportar vitaminas, algunos minerales y tomar la levadura de cerveza. La pueden encontrar en tiendas naturistas, en la farmacia y tomarla como indica en el frasco o en la bolsita porque también la venden en escamitas que es muy buena también para hacer mascarillas para la piel. Bueno amigos, aquí les dejo todas las recetas que pueden utilizar para que su cabello siempre esté precioso, abundante. Bueno, el mío siempre ha sido un cabello fino, a mí me crece súper rápido, me lo tengo que estar cortando cada dos por tres. Bueno, yo no hago mayor cosa, ni me pongo tanta mascarilla porque creo que mi alimentación es bastante equilibrada y a mí me crece el pelo muy muy rápido. Siempre me pierde la forma, si dejo dos o tres meses sin cortármelo ya el corte me perdió la forma porque me crece muy rápido. Así que amigos, espero que todo esto les sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!